Colombia no es un país típico o tradicional para USAID. Es un país de renta media y con instituciones muy estables. Estamos aquí porque nuestro trabajo se enfoca en lo que la gente llama la otra Colombia, o la Colombia profunda. Por eso, trabajamos en desarrollo rural, el fortalecimiento de la sociedad civil, acceso a la justicia, reconciliación, protección de los derechos humanos, gobernabilidad, inclusión, formalización de tierras, asistencia de las víctimas y en la generación de oportunidades lícitas para los ciudadanos. Bueno, desde el año 2014, nuestra estrategia en Colombia ha estado centrada en apoyar los esfuerzos de los colombianos para superar el conflicto y transitar hacia una paz duradera e incluyente. Y en este tiempo, hemos profundizado nuestro trabajo en las zonas del país que fueran más afectadas por el conflicto. Los recursos de cooperación internacional son limitados. En esa medida, es vital actuar de forma coordinada y estratégica. Por eso, el rol de APC como entidad que busca articular y sumar esfuerzos de diferentes actores en pro del desarrollo en Colombia es muy importante.